Que debería ser un socio energético confiable, sobre todo cuando hay una guerra, o una invasión, mejor dicho. Y en este momento, usted financia entonces la educación, ¿cómo está la educación en Venezuela hoy? Usted financia la salud, usted financia la infraestructura, los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, el futuro de nuestros niños. O sea, que el resto de los venezolanos ha convertido a Venezuela entonces en un socio energético confiable. Y eso solo es posible en democracia, eso solo es posible con libertad. Los venezolanos no estamos dispuestos a cambiar nuestros petróleos por libertad, todo lo contrario. Estamos dispuestos a conquistar nuestra libertad para luego entonces ser una industria confiable, sólida y firme. Y el acuerdo integral significa entonces, para nosotros, poder ser un país de libertades, de democracia, de estabilidad. Y yo les pido que se conviertan en promotores también entonces en la posibilidad de un acuerdo. Que abren, que busquen a los poquitos que caen del PSU. Que por cierto, se gana mucho el desgaste de la oposición. Y ciertamente hay que reconocerlo, hay un desgaste como estamos aquí hoy, para cargar fuerza, energía y de ser la mayoría que somos, organizarnos, movilizarnos. Pero miren, nadie más desgastado que el PSU. Nadie más desgastado que el regno. Os cuéntenme de nuevo, ¿qué pasó en Parina ahorita? No era, supuestamente, una estructura. Nada, desgastado, derrotado. Son una corporación, un grupo pareciera más de mafias que de gobierno o de partido político. Así que a nosotros nos corresponde, de nuevo, estar, hacer y promover ese acuerdo. Así que llámenos a los que conozcan a todos los que se miden, ¿vale? Si lo que queremos es un acuerdo. O cuál es el miedo de una elección libre y justa. Cuál es el miedo de la fecha de la elección presidencial. Convertir la fecha, ese domingo, en la lucha, en las condiciones. No es momento de hablar de candidaturas. Por Dios, los egos, la soberbia, las aspiraciones personales, que las descontan para después. Es momento de hablar de candidaturas.